El Parque Metropolitano Valentina, ¿dónde estamos? En el San Cristóbal ¿Para dónde vamos? A la Expresi Cacha Remolque Solo en Santiago de Chile De pie, de pie Esa Suavecitos los frenos Realmente reboto Y se me salen los pies del pedal Porque quedan en el aire, ¿cachai? Claro, tenes que tratar de... Cierto, el pedal lo tenia en la punta del pie Trata de bajar los tobillos un poco Como hacia atrás Y eso te da amortiguación Y te da un ángulo en el que no es tan fácil que se te ocurra el pedal Rollera es mejor de rollera que de canillera Valentina, ¿cómo estás? No se te olvida siempre Cuando bajamos el asiento nos tenemos que acordar de ponerte la rollera No entiendo el cerro, parece Es para arriba y para abajo No subimos nada y ahora estamos bajando a la media baja Es la magia del San Cristóbal Es lo mismo de siempre, los dos frenos apretamos un poquito Y cuando ya está ahí en la bajada le tendía a soltar un poco Perfecto, perfecto El freno delantero La mano izquierda de repente se te aprieta Pero es lo mismo que te pasó en bichuquén Ah, tengo que apretarlo de atrás Tengo que apretarlo de atrás Tengo que apretarlo siempre con... Suavecito Se está apretando la mano Ah, como que me puedo hacer así Claro Sí Buena Oye, pero la raja Filete ¿Sabe? Sí, bacán Buena La moto Esta es la moto Cacha a la media vista Compadre, tengo una consulta La Expo Bicis ahí a donde es? Un poquito más arriba Ya, para acá Ah, ya Filete ¿Debole? ¿O quieres bailar? Cacha con las bicis ¿Cómo es todo eso suyo? Buena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Queréis salir en la tele o no? ¿En la tele? Ah, eso, buen pique ¿Desde El Cajón del Maipo hasta Faridona? Sí ¿La Ruta del Cóndor? Sí Ya, bacán Uno por once Que vale 8.50 Cacha Ahora 29 29 Cajuna Compadre Un gusto, estoy bacán Llevo andando harto año en bici Aproximadamente el 2003 Estuve haciendo descenso la mayor parte del tiempo Después estuve un poco alejado de las pistas Y volví a lo que es el Enduro ¿Cuál es la parte de tu canal? ¿Cómo lo inició? Tengo un canal de YouTube que inició hace poquito Más o menos de mayo de este año Ha tenido buena aceptación con la gente Le ha gustado porque el canal muestro lo que es técnica Para que la gente aprenda Se motive con el deporte Muestro distintos senderos Para intentar mover un poco más lo que es el mountain bike Y motivar más a la gente para que pruebe este deporte Porque es muy bonito Creo que este tipo de actividades también ayudan a eso mismo que gustas tú Motivar a la gente que se hace un poco más difícil Exacto Más gente comparte este deporte Que se junta en el cerro Lo pasen bien Es súper rico Está en contacto con la naturaleza Y se pasa increíble Es MTV Enduro Chile Y ahí pueden aprender harto sobre el deporte Técnicas Sendero Tips De todo Te pasaste Bacán El manuro así todo el rato No voy a enderezar la bicicleta Turbo Oye Foto Pon cara de Foto Guantes Para que la gavale se caiga con protección Ya que Superoro pone todas sus caídas En YouTube En los videos ¿Está despejado? Esta baja es lo mismo que la de Bichuquien Ah maestra Mirando para donde vais Perfecto ENTONCIA Hecho Hay pa la derecha Wuh Ahí pa la derecha Regulando los frenos perfecto seca o sea esta es la linea mas facil pero claro aca hay un hoyo ahi que no esta buena onda, yo te recomiendo que baji a pata esta, en realidad esta tecnica, yo voy a subir un poquito de bajaria es bacan esta bajada bacan seca seca hola he comentado varios videos del principio no se te acuerdas de Cesar Cesar buena, bacan que comente el apoyo del filete bacan, en fin de los videos aqui vinimos a ver jugo con la Vale fuimos a la expo, hemos mandado senderitos estaba entretenido muy muy bueno, como estas? bien, un gusto como esta? como esta? bueno chiquillos vale compadre jajaja oh esta bien? ah se se te salto la cadena con todo oh pelon feo pedalea en banda asi si yo creo que no te pongais encima de la herida para que no se te desinfecte tanto igual te paso agua del camelback? tengo aqui tenis? si fue fea pero la rodillera te apaño el primer pencazo con todo se corrió venia muy a la copa del mundo pedaleando asi si que mala onda agüita? no pero hay un pump track ahi si oye los neumaticos me aguantan todas las curvas? igual los tengo desinflados chiquillos nos vemos ahi yo creo no se si me di vuelta al tiro o que? pero creo que esta grande jajaja mientras mas vuelo tome mas esta le voy a llegar voy a aprovechar todo ahi eso mira para donde vais perfecto se motivo jajaja 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 dale puro freno trasero y por las partes mas claras que hay jajaja perfecto jajaja se motivo se motivo eso valentina jajaja seca anda mirando para donde vais tenes que elegir tu linea aca esta un poco dificil pero frena concéntrate como en la ultima piedra todo el resto lo vais mirando de rebajo va pasando la idea es que no perdais el equilibrio para ninguno de los dos lados yo me voy a poner al lado a cabo por si te caes para este cualquier cosa apoya la pata ya freno trasero y muy poco delantero Valentina Paz 3 2 1 dropping perfecto seca no miren las rocas para que no les pegues eso perfecto perfecto eso bacan 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 allá viene un escalon no te lo recomiendo todavía baja las patas aquí la zanja echadita para tras y los brazos firmes viste? de repente tenes que creer la bicicleta cachaste como amortiguo? si eso es que ya le metiste presion y le dijiste trabaja si no había aprendido muchas presiones es que circuito distinto mas roca si chau es que nobbe ya la la c no 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 ¡Nos vemos en el cerro!